Y lo marchito, por eso vivo llorando al verme solito Se marchitó mi lindo lirio y mi blanca rosa Tendré que soportar martirio y terribles cosas ¡Qué vaina! Se marchitó mi lirio rojo, y fue por culpa del verano Por eso estoy desconsolado, al ver que me dejó tan solo ¡Suscríbete al canal!